Hola a todos, aquí Logan News, su noticiero de confianza, en una nueva edición express, o AEA, más corta. Empecemos con las noticias. Empezamos con los vecinos Green, y tenemos noticias grandes para Latinoamérica y Estados Unidos. Los dos últimos episodios de la temporada 2 se confirmaron, los cuales son los siguientes. Koushin Hilly, en su traducción, Primo Hilly. La sinopsis es la siguiente. El Primo Hilly de Grillo va de visita a Gran Ciudad. Y por último, Gloria Café. La sinopsis es la siguiente. Gloria piensa en abrir su propio café. Estos capítulos llegan el 3 de abril, terminando así con la temporada 2. En pantalla están viendo todas las fechas. Y hay buenas noticias para Latinoamérica. Se confirma que en abril llega a los nuevos capítulos de la temporada 2 de los vecinos Green a Disney Channel Latinoamérica, incluyendo el episodio Chipocalipsis ahora. Y eso no es todo, sino que todo abril será el mes de los vecinos Green en Disney Channel Latinoamérica. Del 5 al 16 de abril se estrenan nuevos episodios, los sábados del mes habrán maratones de la serie, y, el 18 habrá un maratón de los episodios estrenados, no se los pierdan. Cuando salgan tanto los de Latinoamérica como los de Estados Unidos los subiré a mi canal secundario. Seguimos con Anfibia, y hay malas y buenas noticias. Primero en principal, la segunda temporada de Anfibia que se tenía previsto estrenarse en marzo en Disney Channel Latinoamérica se pospuso indefinidamente, si sale una nueva fecha se las avisaré. Y hay buenas noticias para Estados Unidos, pues se confirman los últimos episodios de la temporada 2. La sinopsis y los capítulos son las siguientes. 3 de abril llega Toharto Redemption, en su traducción, sapo a la redención, y la sinopsis es. Al alcalde Ezcuerzo se le ofrece el trabajo de sus sueños, pero se da cuenta de que no quiere dejar bosque verruga. También llega Marky y Maddie, y la sinopsis es. Maddie está trabajando en un hechizo importante, pero sus tres hermanas pequeñas siguen estorbando. El 10 de abril llega a The Second Temple, en su traducción, el segundo templo, y su sinopsis es. La búsqueda de Anne y Marky para llegar a casa los lleva a un templo en una montaña helada, pero necesitarán ayuda para encontrarlo. También llega a Barrel Suaramer, en su traducción, el martillo de guerra de Barrels. Su sinopsis es. Sasa y Mugre emprenden una misión para recuperar un legendario martillo de guerra. El 17 de abril llega a Bessie y Microangelo, y su sinopsis es. Bessie tiene mucho trabajo por delante cuando tiene la tarea de mostrarle a Microangelo las cuerdas. También llega a Detir Temple, en su traducción, el tercer templo, y su sinopsis es. Anne y Marky necesitan la ayuda de un viejo amigo para sobrevivir en un templo volcánico que tiene la llave final para regresar a casa. El 24 de abril llega a Detiner, en su traducción, la cena, y su sinopsis es. Anne y los plantar invitan a algunos adversarios a cenar para intentar enterrar el hacha. También llega a Battle of the Bands, en su traducción, Batalla de las Bandas, y su sinopsis es. Anne y sus amigos se unen para participar en el concurso de la Batalla de Bandas de Bosque Berruga. Y por último, el episodio final de la temporada 2 llega el 1 de mayo, llamado True Colors, en su traducción, Colores Verdaderos, cuya sinopsis es misteriosa. Esos son los estrenos de los últimos capítulos de la temporada 2, recuerden que a Amphibia solo le queda una temporada más, la cual es la temporada 3. Si quieren ver los capítulos subtitulados al español, pueden ir a ver la página del mundo de Anne y Sprig, allí subtitulan toda la temporada 2, incluyendo los nuevos capítulos, así que vayan a echar un vistazo. También liberaron un trailer del final de temporada, que lo estarán viendo ahora, subtitulado por y suscríbete. ¡Tada! ¡Taca! ¡Oh! ¡It's the music box! According to this book, these three stones are the key to getting it working again. They need to be recharged. Well, even if we find a way home, it's pointless without Sasha. We have to find her mercy. We need to make things right. Looks like I've got my own path now, Anne. But it's not over between us. Not even close. Not even close. , No help! That was قبل que nos indebtés. Not even close. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no se la han visto no se que esperan realmente. Los episodios finales los estaré subiendo a mi canal secundario, así que estén muy atentos. También, le haré análisis al final de Pato Aventuras, como una especie de tributo a esta maravillosa serie. En pantalla estarán viendo el trailer del capítulo final. ¡Suscríbete al canal! Por último, tenemos las noticias de Disney XD Latinoamérica de marzo y abril. En marzo se estrena la segunda temporada de Trollhunters Relatos de Arcadia, y, marzo será el mes de Trollhunters, celebrando el estreno de su nueva temporada, por lo que todos los sabatones de marzo serán de Trollhunters claramente. Todos los domingos de marzo podrás ver maratones de la serie de Getix, Dabe el Bárbaro, por Disney XD. Recuerden que todos los domingos de todos los meses ponen maratones series viejas a la programación de los domingos. En marzo llegan los últimos episodios de temporada de The Old House a Disney XD, los mismos que se habían estrenado en Disney Channel un mes atrás. En marzo se estrena la película, Los Campeones, en Disney XD. En abril llegan los nuevos episodios de la tercera temporada de Grandes Héroes a serie por Disney XD, desconozco si van a estrenar el final de la serie, pero se los avisaré. En abril regresa una serie vieja al canal, la serie, Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta volverá todos los domingos de abril con un maratón en Disney XD. El 4 de abril se estrena el penúltimo episodio especial de la última temporada de Marvel Spiderman en Disney XD. En abril se estrena la película RL Scenes Mostly Mostly 3, Una noche en la casa embrujada en Disney XD. Unos meses bastante decepcionantes, pero esperemos que abril sea mejor, ya que aún no salieron todas las noticias de abril. Hasta aquí la edición express, espero que les haya gustado denle like y suscribanse, nos vemos en la próxima, adiós. Mujer tan bella